Guadalajara Cuando mi voz cerca de ti escuches Piensa morena que a ti te canto Porque aunque lejos de ti me encuentre Piensa que mi alma Lo que pretendes cerca de tu alma Por siempre estar Si alguna vez el destino cambia Nuestros caminos y nos separa Olvidar y todo quizá lo logre Pero aseguro Que lo difícil sería borrar Es tu linda cara Cuando yo muera Allá en el cielo estaré esperando A que tú llegues para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te canta Nunca te olvides de quien te adora Porque en el mundo no encontrarás Es un amor como este Que mi alma tiene Me para tu alma que tanto añora Y de nuevo compadrito Recalcó Recalcó Cuando yo muera Allá en el cielo Allá en el cielo estaré esperando A que tú llegues para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te adora Nunca te olvides de quien te canta Porque en el cielo Porque en el mundo no encontrarás Porque en el mundo no encontrarás Todas misверs El Jiménez Buscó El Jiménez Buscó